Bueno, vamos Ya suman ocho años De desgracias La decisión de uno Nos condenó a todos Y ahora que estás Enderrado Desea Volver a casa Nos condenaste a todos Nos condenaste a todos Ya suman ocho años De desgracias La decisión de uno Nos condenó a todos Y ahora que estás Que aún de rato Desea Volver a casa Y pobre de tus cejas Y pobre de tus cejas Matar A la sombra Es renacer 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias, gente Muchas gracias